Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ángel Gamboa y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te traemos preguntas y respuestas. Gracias a mis enlaces en Facebook dejé un comentario para que me dejaran preguntas y respuestas en cada uno de ellos. Así que seleccioné algunas de todas esas preguntas, las que yo creí que podía responder aquí, porque es que había preguntas que ustedes se imaginarán amigos, ¡ay bueno! Y antes de iniciar el programa del día de hoy, quiero enviarle un saludo muy especial a la embarazada más tope de las redes sociales, o precisamente de mis redes sociales, de mi Facebook, a la señora Endrina Rodríguez. Le voy a dejar una fotico por acá y una por acá para que la vean, que se ve súper hermosa, la verdad que le mando un gran saludo y un gran abrazo, y pues también un saludo y un abrazo a su familia, a su esposo y a su hijito, el Yeye, como ella lo nombra en redes sociales. Comenzamos con las preguntas y la primera pregunta es de Oriannis González. Oriannis me pregunta, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías y por qué? Definitivamente, Oriannis, no cambiaría nada, porque creo que cada una de las cosas que he hecho en mi pasado me han enseñado a crecer como persona, entonces no cambiaría nada. Orianna Farías me pregunta, ¿eres feliz? ¿qué creen ustedes? Bueno, cabe destacar que es como que un 60% de mí es completamente feliz, lleno de felicidad, lleno de todo, de aristas y todo lo demás. Mientras que un 40% no es del todo feliz, entonces, mientras que yo no me sienta el 100% completamente lleno de felicidad satisfactoriamente, podría decir que no soy feliz. Así que, Ariadna, no soy feliz. Un beso, gracias por tu pregunta. Bueno, y Emma Morey me pregunta, si fueses un animal, ¿cuál serías y por qué? Es una pregunta muy difícil. No, mentira. Bueno, sería un ave. Las aves están llenas de libertad y pues a mí me gusta ser libre. A mí me gusta viajar, las aves viajan, así que Emma sería un ave. Por eso que te dije, porque me gusta estar lleno de libertad. Freddy Vázquez me pregunta que si me montaría en un bus a realizar un video invitando a ver mi canal. Definitivamente sí lo haría. De hecho, en el video anterior iba a grabar en el bus, pero no pude porque iba a ir dando a la puerta. O sea, algo típico en Venezuela, a ir dando a la puerta en el bus. Así que, bueno, Freddy, quizás sí pronto, pronto grabé uno en el bus para que veas que sí lo puedo hacer en el bus. Que bien mide los ángeles, me pregunta, ¿qué programa televisivo miras regularmente y por qué? Va a sonar algo extraño, pero yo no veo televisión. Me fastidia ver televisión, entonces no tendría como que un programa televisivo favorito, porque si estoy sentado aquí, lo que estrenando es lo que veo, entonces no tengo un programa de televisión favorito. Bueno, ahora el mismo universo. Eso, pues Andrés Álvarez me pregunta, ¿cuál es tu pensar de la homofobia? Y si pudieras cambiar el pensar de las personas, ¿qué consejo les daría? Mira, para mí, la homof... pienso yo que la homofobia, cada quien tiene una ideología y forma de pensar. Así que, ya que da de parte de las personas, si ser homofóbicos o no. Y les cambiaría la forma de pensar, diciéndoles que todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a enamorarnos. Así que, tienen que aceptar la realidad, es la realidad de la vida, así que no se puede hacer más nada. Y pues, a pesar de las cosas, todos somos seres humanos, todos somos creados por Dios, y Él sabrá por qué hace la... Alejandra Malavé me pregunta, ¿cuál es tu cantante favorito y qué representan sus canciones para ti? Bueno, esto creo que lo saben muchas personas, pero porque mi cantante favorito es Lazo. Sí, es el grupo Lazo, el novio de Cherry Rubio, a los quiero los dos. Entonces, sus canciones para mí representan muchísima diferencia, porque no son iguales a las típicas canciones de todo el mundo, con las mismas letras, con el mismo... No, entonces, me gusta muchísimo Lazo, y sus canciones son fenomenales. A mí me encantan sus canciones. Quizás les cante un poquito, pero no, mejor no. La siguiente pregunta ha generado mucha controversia, y la hace Emma Morey otra vez, y me pregunta que si me llevo a la caja del Klaa. Emma, acaba de destacar que sí me llevo a la caja del Klaa. He comido mucha pastina, o sea, el bebé ahora comiendo pastina. Luis Fernando me pregunta, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están en las drogas hoy en día? En tu opinión, ¿cuál es el problema o la circunstancia que afecta más la vida de los jóvenes? Antes de todo, buenas noches. Bueno, Gilberto, yo pienso que existe una constante amenaza para nosotros, los jóvenes, y creen que les diga que es una guerra nuclear, ¿te imaginas? Una guerra nuclear no permitiría a nosotros, los jóvenes, estudiar, trabajar, y tal vez ni podamos casarnos ni tendremos hijos. ¿En qué pensamos? En Galáctica. Lo primero que les diría sería, lo primero que haría sería mostrarles lo bella que es la vida sin drogas, lo bella que es la vida sin alcohol. Entonces los motivaría a que realicen deportes, a que se unan a las artes, a que hagan lo que les gusta. Haciendo lo que les gusta, ven una forma de escape hacia esos problemas, hacia esas cosas que los involucran, porque la mayoría del tiempo caen en las drogas, es por algún tipo de problema y ven en ella como que la forma de escape hacia ellos. Entonces los motivaría a ser mejores personas, los motivaría a que crean un poco más en lo que pueden hacer y no en lo que las demás personas les digan que hagan. Ángel Gamboa, un tocayo mío, pregunta, ¿Quién es la mejor persona que has conocido? Esto no está nada difícil, porque la mejor persona que he conocido, bueno, no está aquí en Maturín, no está aquí en ningún lado, pero está en el Estado de Barina. Se llama Luis Manuel Rodríguez, y pues ha sido para mí una persona increíble. Un amigo, un padre, un hermano, un primo, un todo. O sea, a la hora de algo siempre está él, cuando yo lo necesito, está él, un consejo, ahí está él. Entonces él para mí ha sido la mejor persona que he conocido. La pregunta que no podía faltar, la pregunta de Brad Castillo, que me pregunta, ¿Brad es hermoso? Este, Brad, esta pregunta creo que se la tiene que responder mi prima, ya que ella no puede ver una foto tuya porque se vuelve loca, entonces ahí te la dejo. O quizás en los comentarios, bueno, les voy a dejar una fotito de Brad por acá, y las personas en los comentarios me van a decir qué les parece Brad. Alejandra Malavi me pregunta nuevamente, ¿Qué te motivó a hacer un video acerca de tu día? Pues me motivó a llevarlos a ustedes a ver cómo eran mis sábados, a ver cómo eran mis días. ¿Por qué? Porque a veces decimos no, él simplemente, ya, está simplemente, pasa el sábado durmiendo, pero no, por eso quise motivarlos a ver mi día, a ver lo que hago yo los días sábados, a ver cómo soy yo los sábados, cómo es Ángel Gamboa los días sábados. Bueno, viene la pregunta. Esta pregunta me la hace Brian Karinjela, y me pregunta, ¿Tienes pareja y podrías decirnos su nombre o sus iniciales? Bueno, se podría decir que no tengo, pero sí hay una persona a la cual quiero muchísimo, y admiro mucho, y bueno, está siempre para mí, entonces, se podría decir que sí, o no. Se podría decir que hay una persona en mi vida, más nada. Y con respecto a las iniciales y el nombre, pues, será para un próximo video. José Alberto Nieto me pregunta, ¿Qué es lo que más te gusta de mi personalidad? Él me pregunta eso porque ya lo conozco, era mi manager. Entonces, lo que más me gusta de tu personalidad, José Alberto, es que es como la mía, o sea, eres muy directo. No te importa lo que haga la gente, tú simplemente eres tú, y ya. Eso es lo que más me gusta de tu personalidad, es también un poco tu forma de carácter a la hora de formar una persona. Esta es la pregunta más loca que leí, que leí entre todas las que me dejaron, porque, o sea, no sé lo que es un chigüire. Entonces, Luis Rodríguez Quijada, mi mejor amigo, me pregunta, ¿En la escala del 1 al 10, qué tan chigüire eres? ¿Qué es un chigüire? O sea, dígame qué es un chigüire y yo te digo qué número de esa escala soy un chigüire. Bueno, aunque necesitas una respuesta, entonces te diría 6. No sé qué es un chigüire. Si saben qué es un chigüire, me lo pueden dejar en los comentarios, por favor. La última más que una pregunta es como un consejo. Manuel Trujillo me pregunta, Yo quiero hacer videos, pero me dicen que comience con mi teléfono. ¿Qué recomendarías? ¿Qué me recomendarías? Y muy buenos tus videos. Bueno, gracias por ver mis videos, Manuel. Y te recomendarías que lo hagas, porque lo que soy yo no cuento con una cámara grabadora. Entonces yo grabo mis videos con una tablet, que a nadie más. O sea, I love you maduro. Entonces te recomendarías eso, que si quieres lo vas a hacer. Porque cuando queremos algo lo hacemos sin importar lo que diga nadie. Y aquí tengo una lista de personas que me dejaron para que les enviara saludos. Así que un saludito para Alejandra Malabré. Un saludo para Otto Cayo Ángel Gamboa. Un saludo para Yamilelis Hernández. Un saludo para Angelis Celeste. Un saludo para Keviani de los Ángeles. Un saludo para John Nielis Monteverde. Un saludo para Yulik Saquijada. Un saludo para Marco Molina. Otro saludo para Freddy Vázquez. Un saludo para Manuel Trujillo. Un saludo para Juan León. Un saludo para Paola Ramírez. Un saludo para Gleyber González. Un saludo para Juliánis García. Un saludo para Elisa Aldillén. Gran amiga. Un beso Elizabeth. Y un saludo para unas personas que no estaban incluidas en la lista. Pero como son amigos míos, entonces, concha, les vamos a saludarlos. Pues, porque tengo que apoyar a mis amigos. Ellos me apoyan a mí. Bueno, yo los saludo a ellos. Entonces, un saludo para Maríanis Lara. Está buscando novio ella. Vieron, les voy a dejar la fotico por aquí. Un saludo para Maximiliano Gaglio. Un saludo para Neylimar Scarlett. Y un saludo para un compañero de clase, Luis Rodríguez. Muy bien, como esto fue todo el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse. Denle like. Comenten y compártanlo en las redes sociales con sus amigos. Será hasta una nueva oportunidad por acá por mi canal. Con Ángel Gamboa. Chao.